Una más capacitada Aílele, baíle, baílele Estrellita renunciente Te lo ve color Si te la estamos pendiente Puedo saber Ya llegó el que te abusé Hasta allá se no consiente nada Si porque vengo de cosas Me dejabas la luz perdida Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que era mía Por haberte un amor que tenía Por haberte una vacancia Por haberte un amor que tenía Sin menos conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor Para que tanto rodeo Para que andar con juegos Se me hace muy nuevo Lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia Que me trae tan loco Ponte a tu parte Para ver que pasará Lo que quiero es estar contigo Siempre, siempre Y hacer a un lado Lo que piensen los demás Para ver las dubbedas Para ver que pasar Para ver que pasará Lo queissions de Brenda Lo que nenhum Yo no soy perdón Yo no soy un vividor ¡Suscríbete! 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 Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me quiero divertir Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes compresa, el sábado de aquel, el domingo de esa, esta que me queda bien El viernes compresa, el sábado de aquel, el domingo de esa, esta que me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes, el sábado también, el domingo me enredo, con quien me queda bien El viernes, el sábado también, el domingo me enredo, con quien me queda bien Feliz, feliz